Si queremos despedirnos del año 2017 con una sonrisa, esta imagen debe tener un papel importante en marcar una orientación positiva de los eventos de este año. En este año, Irak anunció su victoria sobre Daesh después de más de tres años de guerra contra tal organización, mientras que Siria reforzó sus victorias desde el otro lado sobre Daesh y los grupos armados. Esto podría ser, o casi, la cara blanca de un rojo año saturado de eventos inflamados. En medio de las victorias iraquíes, la región del Kurdistán iraquí decidió celebrar un referéndum para separarse del gobierno federal y a causa de las reacciones políticas que lo rechazaron, el expresidente regional y líder del referéndum, Masoud Barzani, renunció a su cargo. En cuanto al Golfo, en junio Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto cortaron abruptamente todas las relaciones con Cátar pocos días después de una cumbre estadounidense islámica organizada por Riyadh, donde se tomaron medidas para cerrar la frontera entre Arabia Saudita y Cátar, a través de la cual se importaba una gran parte de sus necesidades. Kuwait intentó jugar un papel conciliatorio, pero no tuvo éxito. Otro temblor azotó a Arabia Saudita en el mismo mes, ya que despertaba con un decreto que nombraba a Mohammed bin Salman como príncipe heredero en lugar del príncipe Mohammed bin Nayef. Los temblores políticos continuaron en Arabia Saudita, donde príncipes, funcionarios prominentes y empresarios fueron detenidos. Además, desde Riyadh, el primer ministro del Líbano, Saad Hariri, anunció su renuncia al cargo de forma inesperada y junto con todas las posiciones contradictorias sobre su regreso al Líbano y su renuncia en pausa. Tal vez este año fue el peor para Yemen, que se encuentra bajo una guerra y un asedio, así como masacres y por encima de todo está sufriendo epidemias como el cólera, que según organizaciones internacionales afectan a más de un millón de personas. También en diciembre, el expresidente Ali Abdullah Saleh fue asesinado. Mientras en Egipto, los importantes acontecimientos fueron los incidentes de seguridad, que amenazaron su seguridad, ya que los ataques terroristas no se limitaban a atacar una emboscada o patrulla en el Sinaí. El 2017, las principales operaciones terroristas no diferenciaron entre los lugares de culto islámicos y cristianos, especialmente el ataque cometido contra una mezquita en el norte del Sinaí, donde unos 300 fieles cayeron mártires, además del ataque efectuado contra el aeropuerto Al-Arij durante una visita de los ministerios de defensa e interior. Antes de que termine el año, Trump anunció el traslado de la Embajada de los Estados Unidos y las correspondientes condenas y movimientos diplomáticos árabes e internacionales sobre tal hecho. Quizás la escena más severa en el 2017 ha sido el informe que salió a luz y reveló la existencia de mercados para la venta y compra de inmigrantes ilegales que no lograron entrar a Europa. Los árabes reciben el año 2018 sin saber lo que llevará, pero si quieren volver a sonreír, pueden recordar que la Copa del Mundo en Rusia en el próximo año se celebrará con la participación de cuatro equipos árabes, Egipto, Arabia Saudita, Marruecos y Túnez.